Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo contigo siempre a razón Vengo contigo siempre a ayudarle Y'all gonna sing with us? Ready? ¡Jos dile que vodo! ¡Jos dile que vodo! ¡Que bonito canta Houston, Texas! Yo soy mi abecado ¿Qué ahora? Yo soy mi abecado Yo soy mi abecado ¿Qué ahora sufre yo con ti? Escucha Descubre mi amor Olvida que me viene La de mi amor Acepta y no Olvida como el sol Olvida que me viene Para vivir hoy Escucha Descubre mi amor Olvida que me viene Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. Yo no contigo ahora, por verte la razón, moriré a mi ser más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!